Pero ¿dónde es por qué tenemos? Porque tenemos, por supuesto, más música Pero que la gente quiere bailar en este programa Por supuesto, estamos iniciando de abajo hacia arriba con la música ¿Qué les parece, jóvenes, si vamos a bailar? La música que nosotros nos imaginamos que les pudiera gustar la gente en esta ocasión Como la gente de Villa Victoria le gusta Me imagino que aquí la gente también baila la buena música para ti Se llama, nos dice Vamos a ver, jóvenes, esa es la música sabrosa directamente de Villa Victoria Grupo Gamer, se llama Poquita, Poquita Venenosa, dice Para mi gran amigo Lolo Vamos, le encanta cómo le gusta la rola Cualquiera se imagina cuando ve tu Poquita Que eres un infierno estando muy cerquita Pero no saben, no saben aquellos Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera Quiero que enloques casa a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Y nuevamente el ritmo y sabor de la cumbia De Villa Victoria, México Camel Música Ay que boquita tan chiquitita Me gusta, me gusta como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloques casa a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita venenosa